Estos partidos no lejos que se dan, son partidos que se llevan. Lo que yo quiero es que me lo puedo tomar, partidos que se llevan. En el de acá, hoy me va a ocupar, son partidos que se llevan. Lo que le dan es que buen rollo me da, son partidos que se llevan. Lo que yo quiero es que me abri el tapón, me da energía con mucho más sabor. Su ritmo engancha, no puedo parar, con las filas cerradas, a propel me pongo a funcionar. Son partidos que se llevan. Son partidos que se llevan.